A 20 minutos de distancia y 10 kilómetros que las separan de Barranca Bremeja, se encuentra este grupo de mujeres, en total 12, todas madres cabeza de hogar de la vereda Campo Galán, quienes emprenden su propia idea de negocio, el de embutidos y lácteos. Iniciativa, de la que ahora dependerá su fuente de ingreso, gracias a un proceso de capacitación que durante un año desarrollaron con Impala, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y el SENA. Excelente programa, en el cual ahorita mismo estamos acogidas muchas mujeres que no tenían la facilidad de un empleo o algo, eso ha sido como una ayuda más para el hogar. Y la idea de sacar nuestra familia adelante. Como me daba tiempo, yo me puse a estudiar, ahí me preparé y como es con mi amiga y ahora como montamos la empresa nosotros acá. Me siento bien porque yo sé que vamos a alcanzar algo bueno y que más adelante lo va a ir mejor. Como el novio, cuando el novio llega a la vida uno es triste y aburrido y el novio viene a hacer la vida feliz. Así me siento yo con Impala, porque con Impala cuando llegó a mi vida, pues mi restaurante no tenía como mucho avance. Impala viene y me capacitó, nos dio muchos, muchos cursos de manipulación de alimentos. Su debut como empresarias y mujeres emprendedoras de la asociación, que ahora llaman Asmuro Galán, lo hicieron el pasado viernes 11 de mayo en el mercado campesino, que semanalmente se realiza en la plazoleta del CPC y que le permite al sector rural ofrecer sus productos en la ciudad, oportunidad que ellas no desaprovecharon. Fue un éxito, de verdad que se inclinaron mucho por el pescado, por el de cerdo, porque llevamos de pollo, de cerdo, de res y de pescado. Y gracias a Dios nos fue súper bien. También llevamos, nos han enseñado también a hacer el yogur griego. También llevamos 150 y también fue un éxito. Sus laboriosos días transcurren así, picando, cortando y empacando los productos para dejarlos listos y que salgan al mercado. Por ejemplo, aquí estas mujeres preparan 200 tamales que, aparte de sus ingredientes, contienen otros secretos. El secreto es colocarle mucho amor. Primero que todo, presentarle la obra a Dios, que Él es el que manda todo. Y el resto es, después de Dios, el amor que se le coloca y las ganas de trabajar. Tamales de cerdo, tamales de masa, tamales mixtos y tamales de pollo. Para, ese es para trabajar allá en la plazoleta de, en el mercado campesino, en la plazoleta de PC. Eso se venden como pan caliente. Salir al mercado internacional no es una paranoia. Así se proyecta este grupo de mujeres. Para mañana más tarde, pues, mirar, montar una empresa como tal, una microcruesa grande. Y, ¿qué tal que nosotros, imagínense, vendemos al mercado internacional? No, esa es la idea. Nos vamos a irnos, por ejemplo, a Ucaramanga a ofrecerlo. A Bogotá, a otras ciudades. Claro, vamos a ir un par. Y esperamos que esto continúe y siga adelante. Como lo ven, todas metemos, como dice el dicho, el hombro. Y todas estamos metidas en el cuento. Y todas estamos entregadas en la misma área. Graciela, Yasmile y Ana Lucía coinciden en que sus vidas, pese a la edad, han dado un giro significativo y continúan apostándole no solo al cambio y al desarrollo social en la región, sino a emprender su futuro con la fábrica de chorizos de cerdo, pescados, lácteos, tamales, entre otros alimentos y así deleitar el paladar de propios y extranjeros. ¡Gracias!